Frente a la violación del código penal es o cárcel, y si se resiste a la cárcel es bala. Después bala puede ser taser, bala de goma, camión hidrante, bala en serio. ¿Cómo decir cárcel o bala no es para matar a la gente, o sea, a los delincuentes? No, no, es aplicar la ley, es aplicar... A ver, la Constitución en su preámbulo dice que el Estado argentino se crea, entre muchas otras cosas, para consolidar la paz interior. Y la manera de garantizar la paz interior es que frente a la violación del código penal, el artículo 184 del código procesal penal, además, autoriza a la policía a hacer uso de la fuerza. Pero es el reino y la ley, ¿no? Es la ley eso. ¿Y quién quiere volver a la selva? Creo que los grabó y los belibones, sí, es el mundo, el rey de la selva. Yo te junto a una patota, te impido que una fábrica distribuya su mercadería, te junto a otro grupo de gente, te corto una avenida, otro grupo de gente, te corto una calle. Ese es el reino de la selva, el reino de la fuerte, el reino de la ley, que es los países donde uno le gustaría vivir, donde reina la ley, donde cuando uno viaja, qué lindo que es esto. ¿Por ejemplo? No sé, cualquiera de los que estemos... No, no, pero acá, al lado, a Uruguay, Paraguay, viven una civilización comparado con nosotros. Sí, pero Heller dijo que se vivía mejor acá en Argentina. Bueno, yo no creo que se vivía mejor en Argentina comparado con lo como se vivía en Argentina hace 30, 40, 50, 60 años para atrás, ni hablar hace un siglo, y hoy se vive peor en Argentina que en muchos países de la región. ¿Romantizamos la pobreza, Esper? ¿Cómo? ¿Romantizamos la pobreza? No, yo creo que puede ser que una parte de la sociedad no muy bien informada haya romantizado la pobreza. El político que hace estas cosas como las que están en pantalla sabe perfectamente que está lucrando con la pobreza. Estos son perversos. Estos son perversos. Son perversos. Sí, además son parásitos. Según la regla de la Academia Española, claro, toda esta gente, Belibón y Grabois, son parásitos. Según la regla de la Academia Española, el parásito es un organismo vivo que vive de otro, a lo cual lo depreda. No lo llega a matar, pero lo depreda. Esta gente vive del laburante que paga los impuestos, porque los planes sociales se alimentan con eso, vive del laburante, de vos, de los chicos, los que están detrás de cámara, los que están en la seguridad acá del canal. Viven de la gente de laburo que paga impuestos. Esos impuestos terminan yendo indebidamente a organizaciones sociales que son los que cortan la calle y le impiden al laburante, el que paga impuestos, transitar, ejercer su industria, su comercio. Es perverso lo que pasa en Argentina, es perverso. O sea, el parásito le termina ganando la batalla al tipo de laburo. Eso es una cosa terrible en la sociedad. Y para estos parásitos, como vos los calificás, vos los calificás, ¿también cárcel? Por supuesto que sí. Esto no puede ocurrir, esto no puede ocurrir. También cárcel lo va la parásito. Pero por supuesto, empecemos por un camión hidrante, pero no puede ocurrir esto. Vos no podés cortar la... Esta es la 9 de julio. Sí, 9 de julio. La principal avenida del país, cortada de punta a punta. No, no, no. ¿Dónde está la Constitución? O sea, acá hay un riesgo grande, que estemos naturalizando que esto es la manera de vivir en Argentina. Así no se vive en el mundo. Sí. En el mundo vos no podés cortar de punta a punta no solo una calle, mucho menos la principal avenida del país, como es la 9 de julio. Un delirio. Pero yo digo apliquemos la ley, porque fuera de la ley es el reino del más fuerte o del más corrupto en este caso. Sí, a veces te dicen aplicar la ley y te dicen facho. ¿O no? No, yo quiero vivir dentro de la ley. Yo quiero que se aplique la Constitución. Yo cuando hablo de cárcel lo va la... Hablo de aplicar la Constitución, el Código Penal que penaliza la violación del artículo 14 de la Constitución, que es transitar por las calles de la Nación Argentina, Ejercito de Industria Lícita, el Código Penal pena esto. Sí. Y le da a la policía la facultad de hacer uso de la fuerza. Después podemos discutir qué es el uso de la fuerza, pero esto está totalmente fuera de la ley, ¿me entendés? Ahora, José, la Constitución también garantiza la vivienda digna, por ejemplo, y toda esta gente no la tiene. Mirá, si naturalizamos que la manera de tener vivienda digna es esta, estamos más jodidos todavía. No dije eso. Está bien, no, pero no podés naturalizar que la vivienda digna se consiga de esta manera. O usurpando, que es otro capítulo de este. Usurpar. Usurpar también porque no tengo vivienda digna. ¿Cómo? ¿Y qué le decimos al dedor hipotecario que no puede pagar la hipoteca como consecuencia que los créditos suban, terminaron saliendo lo que saliera? ¿Qué le decís al tipo ese? Que está quebrado, ¿me entendés? Vos estás rompiéndole la cabeza a la sociedad. O sea, si la manera de conseguir algo que no tenés es robando, usurpando, coaccionando, estamos muy jodidos. La manera que las sociedades civilizadas a las cuales uno quiere pertenecer se consiguen las cosas, es con laburo, con estudio, con esfuerzo, con mérito, más que le pese al presidente. No le gusta el mérito al presidente. Obviamente no le va a gustar, porque si fuera esta una sociedad meritocrática, meritocrática no es una sociedad de garca, de elitista, una sociedad meritocrática es una sociedad donde el progreso la gente la logra trabajando, estudiando, esforzándose. Si es por el mérito Alberto Fernández, pero no le da el piné ni ni para hacer una décima parte de lo que es como presidente. ¿Y esta es una sociedad de garcas? Sí, Argentina se ha terminado transformando en una sociedad de garcas. Argentina es una sociedad de garcas. ¿Por qué? Sí, pero pará, cuando hablamos de garcas... Dale, dale, dale. Hay que tener cuidado con esto. Hay tiempo, hay tiempo. Le tenemos garca con la gente de laburo, con la gente de esfuerzo, con la gente que estudia. En ese sentido ha terminado... Es una sociedad que se terminó garcando a sí misma, porque esto de estar ya 100 años en decadencia, es una sociedad que se cagó a sí misma, y se caga a sí misma hoy, por ejemplo. A ver. ¿A quién te crees que le caga la vida en plena campaña electoral, ya en los hechos, estar discutiendo slogans, en lugar de discutir programas concretos de gobierno que le solucionen los problemas a la gente? Eso le caga la vida a la gente, no al tipo que hace política. La política debería hacerse, y más en estas circunstancias trágicas de la Argentina, proponiendo cosas muy concretas que le solucionen los problemas a la gente, no hablar de halcones, paloma, la chicana esta de las tasers, o casta, ¿viste? Decime lo que querés hacer conmigo, querido. O sea, por ejemplo, yo lo que he propuesto es... ¿Lo de casta te molesta también? A ver, me molestan todas estas etiquetas que en el medio de una sociedad que está destrozada, crispada, arte de la política, vos le sigas metiendo etiquetas que no se entiende qué. ¿Qué es hoy República o Venezuela? No sé qué es. La gente se está cagando de hambre, alguno casi como Venezuela. ¿Qué es República o Venezuela? No, tenés que decir a la gente vamos a sancionar una ley de alquileres que derogue la ley que tenemos que es muy mala, vamos a sancionar una ley que derogue la ley de abastecimiento que le permite a cualquier secretarucho de comercio cerrar tu comercio, vamos a sancionar una reforma laboral para que haya menos trabajo en negro, una reforma provisional para que no haya más jubilados que se mueran de hambre como se están muriendo nuestros adultos mayores hoy, vamos a sancionar una reforma de una ley educativa nueva. ¿Impositiva? Impositiva también, hace falta desguazar por completo el Estado porque con la... ¿Hay que desguazar el Estado? Sí, porque con este tamaño del Estado la presión impositiva nunca va a bajar. A ver, explicame un poquito eso, abundame un poquito eso, ¿hay que desguazar el Estado? ¿Por dónde empezamos? Hay que echar, por lo menos tenés un millón de ñoquis sumando nación, provincia y municipio. Nación, provincia y municipio. Un millón de ñoquis. Municipio, Ciudad de Buenos Aires, me decís. No, no, todos los municipios, vos tenés 2.200 municipios en el país. Hay un millón de ñoquis. Sí. Hay que echarlo a todos. Sí. Sí. Pero te voy a decir por qué hay que echarlos, por dos razones. Primero porque el Estado no es una fábrica de empleo, el Estado debería ser una fábrica de bienes públicos para la gente, de seguridad, diplomacia, justicia, educación, salud. Un Estado no es una agencia de empleo, mucho menos de ñoquis, que no tiene nada que hacer. Bueno, ahí tenés un millón de tipos que han entrado durante el kirchnerismo solo paramilitar. ¿Por qué le vamos a pedir al tipo que labura de sol a sol que pague impuestos para mantener la militancia? De Macri, de Cristina, de Néstor, de Alberto, de cualquiera. No importa. Vos tenés empresas inviables como Aerolíneas. ¿Qué hace con Aerolíneas? Cerrarla. Cerrarla. Y decretar cilos abiertos para que vengan un montón de empresas. ¿Qué hace con todos los empleados de Aerolíneas? Van a entrar a trabajar. Los buenos empleados van a encontrar trabajo en las buenas empresas que vengan de fuera. ¿Hay que cerrarla directamente o llamar a un proceso de privatización? No, cerrarla. Esa está totalmente podrida por los sindicatos. ¿Hay que cerrar Aerolíneas? Sí. Después tenés que privatizar todo lo que se estatizó. Todo. Todo. El Estado se tiene que dedicar a seguridad. Te lo hago fácil, si querés. Dale. El Estado tiene que tener un Estado que se dedique a lo que manda la Constitución. ¿A qué manda la Constitución que el Estado se dedique? Sí. ¿A la seguridad? Sí. No tenemos seguridad. Sí. A la educación básica? No tenemos educación básica. Los chicos no saben ni quién es Alberti. No tienen ni idea de la Constitución del 53. Le han enseñado que Sarmiento era un malhumorado. Sí. Le han enseñado que Julio Argentino Roca, el mejor presidente de la historia era un genocida. ¿Me entendés? A los chicos... Roca fue el mejor presidente de la historia. Para mí sí. El Estado tiene que dar salud básica, tiene que dar diplomacia, tiene que dar justicia, tiene que dar fuerzas armadas. Es decir, todo lo que... Nada de eso, nada de eso que es aquello para lo cual la Constitución crea al Estado se da. Ahora sí tenés un Estado presente. Yo le digo, ¿dónde está el Estado presente cuando vos tenés esta policía que fue masacrada por este loco en el sub? ¿Dónde está el Estado presente? El Estado presente debería estar primero dándole un espaldarazo a la policía para que ponga orden cuando tiene que poner orden, con las taser, educando a los policías que usen su arma cuando la tienen que usar, no como hoy que al policía se lo educa en la escuela de policía para que no tire, si tiene que tirar. Sí. ¿Dónde está el Estado presente? No sé, seguramente lo vamos a hablar, lo que está pasando en Villa Saralegra, en el norte de la provincia de Santa Fe.